Los Cimarrones de Sonora debutarán en la Liga de Ascenso MX jugando ante el Atlante en un juego a realizarse en Cancún, Quintana Roo el fin de semana del 24 de julio. Así lo confirmó el vicepresidente del club sonorense Edmundo Ruiz ayer durante la ceremonia donde anunciaron la incursión del equipo en el circuito de plata del fútbol mexicano. Además de Ruiz, el evento contó con la presencia del presidente del Consejo de Cimarrones, Félix Tonella, el tesorero Alejandro Camú, el director de la Asociación de Fútbol del Estado Martín Trujillo y el titular del balompié en Cajeme, Julio César Martínez. El jugador hermosillense del Santos, Jesús Molina, se tomó el tiempo para dar sus impresiones sobre el nuevo proyecto que albergará su ciudad natal, de la misma forma en que Jesús, el Tecatito Corona, lo hizo a través de un video enviado desde Perú. Hola, soy Jesús, el Tecatito Corona. Bueno, primero que nada me da gusto que llegue la Liga de Ascenso a Hermosillo Sonora, que es mi tierra. La verdad que los felicito al Club de Cimarrones Sonora. Sobre todo les deseo éxito en ese ascenso. Espero que ascienden y den lo mejor y que lo disfruten. También la verdad que le doy la gracia a la afición que siempre ha estado apoyando y sobre todo en las redes sociales. Así que mucho éxito. Edmundo Ruiz afirmó que será hasta el próximo lunes cuando se les entregue el calendario oficial, aunque adelantó que la Copa MX no tendrá cabida para Cimarrones hasta el clausura 2016 debido a que solo los primeros 13 del torneo anterior la disputan. El Rocío merece tener este espectáculo. Lo único que le pedimos a la afición es que responda y nosotros nos comprometemos a tener un equipo competitivo, porque debemos de tener un equipo competitivo. Que se oiga el nombre de los Cimarrones en toda la competencia, en todo el país y que seamos una organización modelo. Con información de Kevin González para Elimparcial.com, Daniel Ríos.